Venga, me preocupan para dormir ahí en la cámara 28, eso es la 29, no es la 28, vamos, vamos, eso es lo que se sigo para él, venga, dice amor fingido, vamos, putz! Y soy de abastas, sé que se te ve las caricias de nada, yo no sé de lo que usted me habla, pero ya seguro Y a quien pretendo que ella me ama, promesas para todos, promesas de amor fingido, pura, un rayo de su reloj, pura, tu, que el mundo no son Yo pensé por ti, de lo que ella era para mí Ah, un día me paró, varias veces me trató Pero a mí me pasó mi guay, me dejaba esperando, con falsas explicaciones, ella borraba lo que pasó Promesas para todos, promesas de amor fingido, pura, un rayo de su reloj, pura, tu, que el mundo no son Promesas para todos, promesas de amor fingido, pura, tu, que el mundo no son Amén ¡MDIGONDIGOS! ¡C dialogar! ¡Vamos, pánamos! ¡Vamos, pánamos! ¡Más! ¡Más, por favor! ¡Más, por favor! ¡Más, pánamos! ¡Más, pánamos!